Chaca, 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 chaca... Dale el sabor, 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 sa, 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 sa ¡Cumbia! Vamos a chupar, vamos a gozar, esa rica cumbia nació para bailar Oye bailarín, goza bailarín, esa rica cumbia es solo para ti ¡Cumbia! Vamos a gozar, esa rica cumbia nació para bailar Vamos a bailarín, vamos a charlar, esa rica cumbia es solo para ti Oye Jorge Torrumba, quiero un saludo chingón de puro corazón Para mi amor Jessica Esta noche para Chévez estamos Giovanna y el Pequeño Sebastián La Familia Barrio, Familia Costa Toda la gente de San Juan de Amecán Y San Francisco Guapa La gente de Chorolita la Bella lo dice el famoso Rojo Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Son especial para la familia Lozano San Miguelito Papá San Miguelito Papá Hoy contigo Corjito Rumba, gracias ¡Andavieja! 400 Para un saludoía Familia mello El chamaco Leo San Gregorio Sacapecha Puro mello de corazón Del bueno Esta noche Leo Familia mello presente Los difuntos de Gregorio Mello La familia mello presente Toda la gente de San Gregorio Sabapensa presente como siempre La pequeña mea Oye en la casa Sonido Nueva Rumba Vamos a gozar Esta rica cumple en la sopa de bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta rica cumple es solo para Para la familia mello famoso Leo Esta noche para el coliseo El Poncho Aquí Ese contorno Rana Chulis El famoso Botas Calipas El jambe de jambe de Churrumay El antrax A San Cielo San Gregorio Sacapecha Todos los antrax Sonido Nueva Rumba Calza Valvera Venga para el chupar Vamos a chupar Vamos a chupar Vamos a chupar Pedro y la mariposa 100% Para el chupar Para el chupar A ver Dale el sabor 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 Bacalipa Bacalipa Tabar Gitarra Sonido Nueva Rumba Bacalipa Que hermosa rola Bacalipa Sa 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 Agoniza Ya se va a hacer grabación La 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 Aja Como dice Vamos a ver Chiquichar Vamos a gozar Chiquichar Oye bailar Puro chiquichar Rosa bailarín Esa rica cumbia Es solo para ti Vamos a chupar Vamos a gozar Esa rica cumbia Nació para bailar Que bailarín Rosa bailarín Esa rica cumbia Es solo para ti Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York Sonido Nueva Rumba Y se fue Sonido Nueva Rumba En cabina Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Rosa bailarín T aspira Música 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 Gracias.